Buenos días mi gente Aquí El último día El último día Aquí en Miami Pasándola chévere Ya hice La caminata Que me las calorías Porque ya parezco un frijol negro Pero En verdad en verdad no es el último día Yo no sé si la doña Se quiere ir Pero conseguí trabajo aquí en Miami ¿No me lo creen? Mira El hueso que está allá atrás Me metí a salvavidas Así que me quedo en Miami Salvando vidas Al compay Ángel Si se quiere mudar para acá Están cogiendo Personas para hacer salvavidas Y si te mudas para acá Ángel Pues me hace un favorcito Porque yo pues Me encargo de las nenas lindas Y tú te encargas de las viejas Y de los hombres Y así nos compartimos Así que ¿Qué más se puede pedir? Me quedo Me quedo en Miami Me voy a quedar Pero mira que chévere Mira que chévere Oye Eso está el día Hacer este Salvavidas Son bromas mi gente Si yo Te digo sinceramente No salvo ni mi propia vida No eso es lo que hay mi gente Aquí este Haciendo mi última caminata Del día de hoy En la playa Este Y mañana pues Salimos para Conérico ¿Qué se puede pasar? Ey No hay más nada A volver a la realidad A volver a los Como decimos acá nosotros Los boricuas A volver a pagar billes Y no hay más nada Pues estén pendientes Voy a seguir grabando hoy Y este Me alegro que les haya gustado El video de ayer Y Yo no soy maceta A mí me gusta ahorrar dinero Pero si vieron bien Pues dijeron de boba La doña con la piña colada Aquello no era ni 8 onzas Una piña que sabía a diablo Y un sorbeto de cartón Vuelve que le pase Quería piña colada Coge piña colada No, yo la quiero mucho a ella Ella sabe que Lo que sea para ella Trato de conseguirlo Ok mi gente Nada más me seguir Podría ir para abajo Que yo creo que ya Ese es el hotel allá atrás Al lado mío aquí Yo no sé si me está velando Porque yo no veo Tengo que coger las gafas Estas hidráulicas Boom Para poder ver Cojanos suave Estén pendientes Que viene más Y como siempre digo Oye Se me quiere de gratis ¿Ves como les dije? Me está velando Me está velando Mira saludando Allá arriba No me suelta Ni tiene pisado No eso no es así Ella siempre está pendiente A mí que no me pase nada Bueno mi gente Estamos aquí En el área de Bayside Market Bajándola bien chévere Pero tengo un dilema Con la doña Ella quiere ir a comer Marisco Pero yo soy alérgico al marisco A ella no le importa Pero yo este Soy alérgico a eso Así que Yo le dije a ella Que yo quiero ir A este sitio Yo quiero ir a comer pollo A comer a la de pollo ahí Y ella no me quiere llevar Yo lo que quiero es comer pollo Ok Ahora como yo tengo La última palabra en la casa Vamos a ver Donde que vamos a comer Ustedes verán Ok Como les dije Yo soy el que lleva La última palabra en casa Y eso fue lo que hice Mira donde terminamos comiendo Bueno ya terminamos de comer Y ahora vamos a Hacer otro tour Pero este va a ser más Más excitante Velen Miren esto Miren esto Donde nos vamos a trepar Nosotros En cinco minutos Vaya que vamos A hacer el Thriller Miami Tour En un Speedboat Hay que fastidiarse De aquí muero yo hoy Me matan del corazón Y ya que estoy en Miami Pienso quedarme Me voy a comprar ese botecito ¿Qué tú crees? Vamos a ver si me lo compro O lo tienen baratito Si no compro ese Compro aquel que está allí Míralo Míralo Compro ese Pero yo creo que me quedo con este Este está más lindo Ya estamos en el bote Speedboat Y nos fuimos Nos fuimos Mierda Si algo me pasa aquí en este bote Se les quiere de gratis No les quiso de gratis Quiet and smooth She Cript Sit back Hold on tight And get Whoooo Yeah Whoooo I'm taking the off En Miami Hell yeah Get that pedal Get that pedal sobreviví sobrevivimos yo creo que la doña me quiere matar me trepan en aquel condenado bote que va como a 75 80 millas yo creo que ella ella quiere salir de mí porque tú me hiciste eso porque tú porque tú quería montarme fue increíble, increíble, él está miedo de todo yo no le tengo miedo a nada ¿Llorando estaba? yo no estaba llorando un poquitito hay que joderse ok ya pasaron unas cuantas horas y todavía están llorando perdona la palabra porque no lo llevé a Hooters entonces vamos a Hooters ahora para que ya se calle la boca que me tiene mal mi gente voy a Hooters me van a llevar a Hooters déjame prepararme ahora veo bien bueno mi gente acabamos de llegar aquí al hotel después de un día espectacular la pasamos bien chévere la doña y yo en el tour que hicimos ahí en el Speedboat si algún día ustedes pasan por aquí por Miami se los recomiendo también es un tour bien chévere y rapidito quiero decirle que ella me llevó a a comer a Hooters mira me cogieron de bobo las pechugas no servían para nada compadre y si vienes para acá para Miami no vayas a ese Hooters las pechugas no sirven acuérdate que no sirven te lo estoy diciendo bueno esta es la última noche de nosotros aquí en Miami y les digo sinceramente pasamos estos cuatro días bien chévere mañana salimos mañana viernes salimos para conérico y no me quiero ir pero la pasamos bien les quiero dar las gracias a todos los que vieron mis videos y espero que les hayan gustado digo por los comentarios que leí sé que les gustaron los videos que hice junto con la doña así que de mi parte y de parte de la doña mía un millón de gracias por ver los videos y comentar también así que ahora mismo yo me voy voy a hacer una caminata por el por la playa como noviecito bien romántico cogidos de mano mojando los pies ahí en el agua y no hay más nada a gozar lo último que hay esta noche mi gente un millón de gracias se les quiere de gratis y pues será hasta la próxima mañana yo grabo otra vez pero es cuando nos vayamos muchas gracias pasen buenas tardes buenas noches buenos días no sea que ahora vayan a ver el video cuídense